Fue disuelta la caravana de hondureños que ingresó a Guatemala el viernes, esto luego de un tercer enfrentamiento con policías y militares y de que se negaron al diálogo para liberar las carreteras. El mayor grupo de los casi 6 mil migrantes comenzó a regresar a la frontera de Honduras de forma voluntaria. Otros decidieron continuar su camino hacia México. Durante el trayecto podrían ser detectados en uno de los 16 puestos de control. Y el Instituto Nacional de Migración informa que deportó a 136 hondureños que se encontraban en México de manera irregular. El vuelo partió del aeropuerto internacional de Villahermosa a Tegucigalpa en Honduras.